Señor Santos Fernández, que es director del Departamento de Diversidad del Empleo y Protección Social de la Confederación de Empleadores Española. Tiene la palabra, señora. Gracias. Presidenta, delegadas, delegados, la declaración del centenario de la OIT sobre el futuro del trabajo marcó un consenso tripartito mundial sobre qué hacer para construir un futuro mejor y sostenible. Sin apenas tiempo de reacción, la COVID-19 puso a prueba la eficiencia de la arquitectura de los estados, de sus políticas e infraestructuras y, como no, la resiliencia y la capacidad de adaptación de las personas trabajadoras y de las empresas. Sin tiempo para llorar la pérdida de cientos de personas que fueron quedando atrás por la pandemia, tuvimos que ponernos manos a la obra para paliar los efectos de una crisis sin precedentes que empezó siendo sanitaria y que ha acabado teniendo unos efectos sociales y económicos inauditos. En España, los interlocutores sociales decidimos implicarnos con el Gobierno en la búsqueda de soluciones a través del diálogo social y afrontar en paralelo medidas coyunturales para transitar por esta crisis con la menor pérdida posible de empleo y de tejido empresarial y afrontar también reformas sociales de calado y de modernización de nuestro marco de relaciones laborales. Entre las primeras, quiero poner en valor los cinco acuerdos sociales en defensa del empleo que vienen desplegando sus efectos desde el inicio de la pandemia a través de mecanismos cuya flexibilidad ha servido para adaptar la actividad económica a la evolución de la pandemia, hibernando el empleo y evitando su destrucción, así como la del tejido empresarial. Entre las segundas, las estructurales, deseo destacar en primer lugar el acuerdo para impulsar los cuidados de las personas dependientes, promocionando la mejora de la calidad y la profesionalización del sector. En el ámbito laboral deseo destacar tres muy concretas. La primera, la conocida como ley Raiders, sin duda un gran paso en la dignificación de estos trabajadores de plataformas de reparto y en la garantía de la defensa de sus derechos. La segunda, el acuerdo para la regulación del trabajo a distancia que ha impulsado esta forma de organización del trabajo adaptada a las necesidades de las empresas y las personas trabajadoras a través de la negociación colectiva y del acuerdo. Por último, los trabajos desarrollados conjuntamente con gobierno y sindicatos para garantizar la transparencia retributiva y los planes de igualdad, ambos encaminados a la consecución de la igualdad real. En definitiva, trabajos desarrollados durante la pandemia a través del diálogo social con el objetivo de conseguir un sistema de protección social que constituya una eficaz red de seguridad para todas las personas y un mercado laboral más inclusivo, equitativo, igualitario, diverso y dinámico. Nos quedan todavía grandes retos que conseguir. En el ámbito de la protección social debemos garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones y en ello estamos trabajando desde el mes de noviembre. En el ámbito laboral debemos consolidar unas políticas activas que movilicen toda nuestra capacidad pública y privada de crear empleo mediante fórmulas de colaboración que garanticen la recualificación de las personas trabajadoras y su transición a sectores emergentes así como la empleabilidad de las personas más jóvenes y de los desempleados de larga duración. Y modernizar nuestro marco de contratación laboral y nuestro sistema de educación y formación para hacer más sostenible y duradero el empleo garantizando la adaptabilidad de las empresas y las personas trabajadoras a un entorno cambiante, global, digitalizado y verde. Quiero finalizar mi intervención expresando nuestro deseo de que la próxima cita pueda celebrarse en Ginebra. Sin duda ello representará la plena superación de la pandemia. También quiero agradecer a OIT el esfuerzo de organización de esta conferencia imprescindible en la agenda mundial como imprescindible ha de ser su liderazgo en la promoción de una recuperación sostenible y resiliente centrada en las personas y basada en entornos favorables a la iniciativa empresarial. Muchísimas gracias.